El distrito ya fue notificado del aval del juez 23 administrativo de Bogotá que aprobó el pacto entre la alcaldía y los anteriores proponentes del Transmilenio por la Carrera Séptima. Habrá Corredor Verde en la Séptima, sin duda, y lo empezaremos a hacer el año entrado. Sin duda, todos los días que teníamos, dos pleitos judiciales, la plata embolatada, la ciudadanía confrontada, se acabaron en 10 meses. La alcaldesa Claudia López celebró el avance crítico a su antecesor. Mi buen amigo Enrique Peñalosa, el exalcalde, dice que él dejó listo ese proyecto. No, lo que dejó listo fue un pleito. Eso era lo único que había hecho. Un pleito. Un pleito con los vecinos. El distrito ya ha recibido 18.388 opiniones en la convocatoria para que los ciudadanos aporten al nuevo diseño del corredor. No es un tema si hay buses o no hay buses. Puede haber buses. Otra vía eventualmente si se pudiera. Tiene que ser compatible con el sistema metro que vamos a extender. Pero en todo caso, tiene que ser limpio. La financiera de desarrollo nacional también avanza en las especificaciones técnicas del proyecto. Juntamos lo que nos dijo la ciudadanía, lo que nos dice la consultoría de metro y con esas dos informaciones sumadas, el IDU hará la propuesta de diseño conceptual del corredor del séptimo. Hasta el 31 de octubre estará abierta la convocatoria para participar. La alcaldesa también informó que el 15 de noviembre se conocerá el trazado de la segunda línea del metro de Bogotá. Bueno, y mientras el distrito anuncia licitación para el 2021 de la obra en la séptima, pues siguen abiertos los mecanismos de participación para la comunidad en ese proyecto. ¿Usted encontró una manera, digamos, bastante llamativa para aportar a ese corredor? Emily Acevedo, cuéntenos, ¿de qué se trata? Buenas noches. Así es, Jonathan, buenas noches. Se trata de una plataforma digital que se llama Street Mix y todos podemos acceder a ella a través de nuestro celular, nuestra tableta o nuestro computador. Lo mejor de todo es que no es necesario tener conocimientos técnicos para poder enviar la propuesta. El corredor verde de la carrera séptima requiere de la participación de todos los ciudadanos. Para tal fin, está habilitada la plataforma Street Mix hasta el 31 de octubre. Con la herramienta Street Mix hemos recibido más o menos 1.300 propuestas de personas que han hecho su diseño. Y en los diferentes talleres vecinales y en los foros temáticos se han escuchado a los ciudadanos. Y en eso hemos recogido algunas ideas, digamos, iniciales muy generales. Esta es una herramienta digital que le permite seleccionar qué quiere ver en la malla vial. Buses eléctricos, tranvía, tren ligeros, ciclorrutas o carros. Y cómo se imagina el espacio público. La gente que vive más hacia el centro, lo que más le interesa es poder conectar mejor el corredor verde de la séptima con la séptima peatonal y con el centro histórico. Para otro tipo de personas, más defensoras del medio ambiente, más cercanas a los cerros orientales, lo más importante es que en la séptima se genere un proceso de arborización. La iniciativa hace parte del proceso de participación y cocreación ciudadana. Todas esas ideas las tenemos que ir aterrizando dentro de los límites que tenemos, tanto técnicos como financieros, como de lugar. Eso se va a ir dando después del próximo 1 de noviembre hasta el 15 de noviembre, la fecha en la cual anunciaremos cuál es el concepto del corredor verde. Las propuestas servirán como insumo para el diseño conceptual que realizará el Instituto de Desarrollo Urbano con miras a licitar la obra en el 2021.